Negocios y autoridades de Matagalpa están listos para recibir a los visitantes locales y extranjeros en los diferentes destinos turísticos que ofrece este departamento, con el lanzamiento del Plan Verano 2022. Preparándose para recibir a las familias nicaragüenses en cada uno de estos destinos que le ofrecen naturaleza, montaña, cascada y también nuestros servicios turísticos. Que permite avanzar en el desarrollo económico local. Y pues le ofertamos la piscina, tenemos el menú que está al alcance del bolsillo y espero que nos visiten, ¿verdad? Hacerle la invitación públicamente a todas las personas de Managua, de León, Chinandega y los otros departamentos que quieran visitarnos. Ya tenemos también activado, vamos a activar nuestros paquetes turísticos. Las autoridades hacen el llamado a las familias a disfrutar sanamente para evitar algún incidente. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8. Autoridades civiles y militares del Departamento de Boaco realizaron el lanzamiento departamental del Plan Verano 2022, donde se dio a conocer los puntos de agenda para que los merendeantes que visitan los destinos turísticos puedan disfrutar en paz y tranquilidad. Pero no queremos que haya personas o que haya luto en nuestras familias. Todas las autoridades del gobierno se encuentran preparadas para recibir merendientes en condiciones higiénicas y con mucha seguridad. Cuidando este protocolo de bioseguridad, trabajando todas estas áreas recreativas. En esta época de verano pueden salir a recrearse de manera sana a estos lugares para darle vida, ¿verdad? Y dinamizar nuestra economía local. Para Crónica TN8 les informó César Almendarés. Las temperaturas altas del verano hacen que la población busque lugares donde refrescarse y pasarla bien. Donde puedan venir a visitarnos con tranquilidad con sus niños, con su familia, amigos, familias enteras. Todos estos lugares hermosos, de montaña, de lugares recreativos, llamativos. Este plan contempla la seguridad para las familias que acudan a los diferentes destinos turísticos. Barrios, parques, paradas de buses, terminales, en función de prevenir los robos en sus diferentes modalidades. Nuestras patrullas a pie, motorizadas, van a estar sobre la vía. Con personal médico de enfermería, en algunos de los balnearios más concurridos, por cualquier eventualidad que se presente, con equipos de primeros auxilios y algunos medicamentos básicos para poder resolver las necesidades que se puedan presentar en ese momento. De manera simultánea, el lanzamiento del plan verano se realizó en los municipios del Jícaro, San Fernando, Quilalí y Huilín. En Crónica TN8, Carlos Samos.